¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no en corazón ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡Los Reyes del Santiago! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ray Producciones Musicales! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Jajajajajaja! ¡Vamos! ¡Jajajajaja! ¡Vamos! 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 Roas de mi corazón, con tus ojos de ti ser Roas de mi corazón, con tus ojos de ti ser Vamos, vamos Saúlito, más conocido como Lampard de Huachucolpa Reproducciones musicales y mis reproducciones Con nuestro amigo Willy Nestrosa, siempre por Santa María Marco Musical, con Reyes San Santiago, de Emi Array Producciones David Macha ¡Vamos Prima, gánale! ¡Dos años! 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 ¡Gracias!